Amistad, deporte y sana recreación marcaron los tres días en que se vivió la Copa Maciza, unidos por el deporte, que se realizó en el Complejo Deportivo de la Empresa en la Comuna de Cabrero. Cerca de 160 niños provenientes de diversas organizaciones vecinales y deportivas de la Comuna participaron de este entretenido campeonato de fútbol para menores de 12 años en el marco de las actividades de verano de Cabrero. Amistad, entretención, competencia, felicidad. Muy entretenida la actividad porque los chiquillos están entrenando duro y parejo para el entrenamiento, para que se vayan a lo duro ahora y contentos, felices con los chiquillos que se van a salir ahora, ojalá que estén en el primer lugar o en el segundo lugar, igual nos importa a nosotros. Una bonita experiencia, una buena iniciativa para los niños chicos, que se motiven con el deporte y me ha parecido bien, bien organizado. A mí la verdad que muy, muy contento y agradecido de que una vez más Maciza esté realizando este tipo de eventos. Durante los tres días, padres, amigos y vecinos acompañaron a los jugadores en esta jornada que tuvo su punto cúlmine en la final de la Copa y en la ceremonia de cierre, donde se premiaron al primer, segundo, tercer y cuarto lugar. En la final resultó ganador el equipo perteneciente a la Escuela de Fútbol Adonai, mientras que el segundo lugar lo obtuvo el representativo de Villa Los Pensamientos. En tercer lugar lo alcanzó la Escuela de Fútbol Canillitas de Monte Águila. Y la cuarta posición fue para el equipo representante de Villa Vilorio. Mira, como empresa me parece excelente esta iniciativa, debiese extenderse a más instituciones, hacerlo con más frecuencia. Sabemos que esta es la primera, esperemos que sea la primera de muchas. Y es una excelente iniciativa para reunir, para que los niños se conozcan, vayan formando amistades, se vayan viendo nuevos talentos. Copa Maciza, unidos por el deporte. Una instancia de encuentro para grandes y chicos, en donde la participación de cada uno de ellos fue vital. Acabo de participar en un campeonato por Maciza. Espero que se repiten los baños igual. Bien, ojalá que Maciza lo repita. Muy entretenido. Maciza agradece a todos los niños, padres, dirigentes vecinales y deportivos. colaboradores de la empresa, medios de comunicación y Municipalidad de Cabrero, por hacer realidad esta actividad. ¡Copa Maciza, unidos por el deporte! ¡Uh! 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 ¡Uh!